Bala con goto sin manama boca, como el amérgese Bala con goto sin manama boca, como el amérgese Bala con goto sin manama boca, como el amérgese Bala con goto sin manama boca, como el amérgese Bala con goto sin manama boca, como el amérgese Bala con goto sin manama boca, como el amérgese Bala con goto sin manama boca, como el amérgese Bala con goto sin manama boca, como el amérgese El bebé, tu mamá ganando yo No me dañe el señor, no me dañe el señor No me dañe el señor, no me dañe el señor Tu mamá ganando yo, tu mamá ganando yo Tu mamá ganando yo, tu mamá ganando yo Ese patriota es el riquillo de San Patrín Ese patriota es el riquillo de San Patrín El tipo de amor, el tipo de fe El señor, no me dañe el señor Tu mamá ganando yo, tu mamá ganando yo Tu mamá ganando yo